Música Dice la palabra del Señor de esta manera Pero Dios había dicho, pero Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre A la tierra que te mostraré Y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre Y serás bendición Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra Libro de Deuteronomio capítulo 18, el verso 9 Dice la escritura de esta manera Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da No aprenderás a hacer según sus abominaciones de aquellas naciones No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago Ni quien consulte a los muertos Porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti Perfecto serás delante de Jehová tu Dios Porque estas naciones que vas a heredar Agoreros y adivinos oyen Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios El Salmo 106, verso 34 Dice así No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo Antes se mezclaron con las naciones Aprendieron sus obras Sirvieron a sus ídolos Los cuales fueron causa de su ruina Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios Derramaron la sangre inocente La sangre de sus hijos y de sus hijas Que ofrecieron en sacrificio a los sílodos de Canaán Y la tierra fue contaminada con sangre Y se contaminaron así con sus obras Y se prostituyeron con sus hechos Y voy a leer por último El libro de Gálatas en el capítulo número 3 Iba a leer algunos textos más Pero solamente voy a leer el verso 29 Por una cuestión de tiempo Dice así Y si ustedes son de Cristo Ciertamente linaje de Abraham son Y herederos según la promesa Si ustedes son de Cristo Ciertamente linaje de Abraham son Y herederos según la promesa Dios le da una promesa extraordinaria a Abraham Dios planea construir un pueblo Levantar una nación que pueda honrar el nombre de Dios Dios busca a un hombre De una tierra pagana Llamada Ur de los Caldeos Una tierra vinculada con el paganismo Una tierra vinculada con el ocultismo Famosa por cierto en la historia antigua Ur de los Caldeos Y de allí escoge un hombre Y Dios le dijo Quiero que salgas de tu tierra De tu parentela De tu casa Tu tierra Parentela Casa Y vayas a la tierra Que yo te mostraré Y haré de ti una nación grande Dios levanta un pueblo Y cuando aquel pueblo Pasaron muchas cosas Yo estoy resumiendo historia bíblica En unos segundos Y lo intentaré Espero tener la capacidad para hacerlo Dios levanta un pueblo para sí Y un día a ese pueblo Dios le otorga una tierra especial Donde ellos debían habitar Esa tierra tenía particularidades De prosperidad, de bendición Para que les vaya bien Pero Dios le advierte La tierra que vas a tomar por posesión Está viciada Es una tierra donde la gente Que está allí Adora lo que yo aborrezco Entonces Dios le enseña Y le dice al pueblo En el verso Ahí en Deuteronomio Que leímos juntos Cuando entres a esa tierra No hagas como hacen ellos No aprendas a hacer sus abominaciones No que no se haya en ti A los que hacen pasar a su hijo O a su hija por el fuego Los que practican adivinación Los agoreros, sortílegos Los hechiceros, encantadores Adivinos, magos Gente vinculada con el ocultismo Con el paganismo Corras que deshonraban a Dios Pero el Salmo 106 nos cuenta Que cuando ellos llegaron a esa tierra Ignoraron lo que Dios le había enseñado Dice Antes Verso 35 Antes se mezclaron con las naciones Aprendieron sus obras Y sirvieron a sus ídolos Le voy a pedir que le ponga un poco de entusiasmo Antes se mezclaron con las naciones Aprendieron sus obras Sirvieron a sus ídolos Los cuales fueron la causa de su ruina Sacrificaron a sus hijos, a sus hijas, a los demonios Derramaron sangre inocente Tremendo Dios le dio estas recomendaciones a su pueblo Que lógicamente no tuvieron en cuenta Dios saca a un hombre Y le dice Quiero hacer una cosa grande contigo Te quiero bendecir Pero hay cosas que están en tu vida Hay vínculos que has establecido con tu tierra Con tu parentela Hay modismos que tú tienes En la relación con la tierra Que te tornan improductivo Tienes que salir de allí Y yo te mostraré lo que haré contigo Y haré de ti una nación grande Porque usted y yo debemos aprender algo Tus vínculos te llevan a la esterilidad Al retraso A la improductividad Al retraso de tus cosas en la vida Si no son los vínculos correctos Digo esto porque todos traemos una historia De formas aprendidas Ejemplos que uno ha incorporado en la vida Una personalidad que uno ha forjado Y muchas veces esas actitudes lejos de Dios Nos llevan a la improductividad Al retraso Dios habla con un hombre Y dice Quiero que salgas de allí Que salgas de Ur de los Caldeos Que salgas de esa tierra A la tierra vinculada con el ocultismo A la tierra que yo te mostraré Levante su mano conmigo al cielo Dios quiere llevarle a usted A un tiempo de productividad Dios quiere bendecirle a usted Dios quiere obrar un milagro en su vida Dios quiere potenciar lo que Dios ha puesto en su vida Todos los que tienen sueños, planes, proyectos en la vida Levante su mano Dios quiere que todo eso que honra a Dios Usted lo concrete Dios quiere abrirle puertas Yo quiero que usted desarrolle una mentalidad de posibilidad Y crea que Dios le puede bendecir hoy O habrá necesario Es vital Que rompas con formas que has aprendido Y te vinculan A tu tierra Pero cuando llegaron allí Con el paso del tiempo La gente que fue a heredar la tierra Que Dios le había dado En vez de rechazar y establecer nuevos paradigmas de vida Se vincularon Dice que se mezclaron Aprendieron Y sirvieron A los dioses Y a todas las formas Y los modismos que deshonraban a Dios Conforme a la cultura de aquella época Tres pasos fatales Yo noto aquí Se mezclaron Aprendieron Sirvieron Cuando uno ve un niño Debe haber pocas imágenes más tiernas que un niño Si o no Yo cuando estaba sentado aquí En la oración temprana Al lado mío Estaba Una señora aquí La esposa de José Luis Y estaba con su bebé Que se caracteriza Porque tiene unos cachetes grandes Es morrudo Gordito Hermoso Lindo Y entonces yo me acerqué Y le di la mano Le di la manita Tomé la manita Y le di un beso en la mano Él me miraba Porque se ríe de todo Cuando empezó la música Sus ojos se abrieron Y miraba la música El sonido O sea se movía así Al compás de la música Cuando uno ve Un niño Le despierta ternura ¿Sí o no? ¿Sí o no? Todos ven para allá Que algo se cayó Lo único que se cayó Fue el El estandarte ¿Ya está? ¿Lo vio? Tremendo ¿verdad? Ahora me mire a mí Gracias Es amable Yo predicándole Y usted mire el estandarte Que se cayó No sé por qué aplaude Pero qué bueno que aplaude Usted ve a un niño Y le despierta ternura Pero cuando usted ve a un niño Y ve esas manitos Esos cachetes Esa sonrisa La boquita Esa ternura Esa ternura que despierta Usted que es papá Mamá Abuelo Usted no piensa Que Manitos tan hermosas Para cargar un arma Y que mate a otra persona Usted cuando toma una criatura Usted no piensa Qué boquita más bella Para que un día Se emborrache Usted no piensa Qué bonitos pies Para que un día Transiten malos caminos Usted cuando lo ve Y piensa Y le toca la cabecita Y le hace un cariño Usted no piensa Uy, qué bonita cabecita Para que un día Se llene de Pensamientos Que lo llevan A la prostitución Al alcoholismo A la contradicción Al robo A la estafa Al adulterio Al pleito A la contienda Usted no piensa eso Ellos se mezclaron Yo me pregunto Dónde comenzaron Los problemas Porque si mi mensaje Tuviera que tener Título El título sería ese Dónde comenzaron Los problemas Dónde comenzaron Los problemas Con sus hijos Con su linaje Literalmente Cuando se mezclaron Con los malvivientes ¿Cuándo fue que su hija Se echó a perder? Cuando se mezcló Con sus amigas Con los malvivientes Porque la realidad Es que el mundo La calle Usted lo empieza a transitar Y se le pegan cosas Hay modismo Hay pensamientos Se mezclaron Venimos Con la ternura De un niño Pero cuando empezamos A vivir la vida Nos damos cuenta Que difícil Que se torna la vida Y se nos mezclan Tantas cosas Se nos mezclan Tantas estructuras Pensantes Experiencias Que nos toca vivir En la vida Muchas de ellas No muy agradables No todos vienen De una familia Perfectamente formada Y establecida Donde han reinado Los valores de Dios Y se pegan Modismos Pensamientos Y dice ellos Se mezclaron Y aprendieron Porque cuando usted Se mezcla Seguro que aprende No hay una clase Aquí en Córdoba No hay una academia Que usted dice Tres años Para cursar O la universidad De los delincuentes Y usted va Y se inscribe Paga la matrícula Hace el curso De ingreso Y aprueba Sistemáticamente Las materias Y un día En una colación De grado Con la fotografía Y la presencia De toda su familia Le entregan El diploma De señor delincuente Con la especialización De robos de bancos Por ejemplo Con un máster En robos de teléfonos No, no existe eso Eso se aprende Se aprende En las calles Y lo terrible Que se mezclaron Aprendieron Y sirvieron Sirvieron Porque usted siempre Sirve A lo que se junta Y a lo que aprende Usted sirve A lo que se mezcla Y aprende Nadie se levanta Una mañana Y dice Yo voy a robar un banco Primero se mezcla Luego aprende Y sirve A lo que aprendió Le contaba A los muchachos Días pasados Que un muchacho Aquí Que está viniendo A la iglesia Me mostraba Un inhibidor Es un aparatito Como una lapicera Pero más tosco Y entonces Él me decía Yo con esto Inhibo las alarmas La gente piensa Que está cerrando el auto Yo estoy ahí Camino a la calle Cumplo mi horario de trabajo Estoy toda la mañana Y cuando veo Que alguien Cierra el auto Yo pulso Y si lo engancho Lo engancho Entonces él cree Que la alarma Está El individuo Cree que se va contento Con el auto Con la alarma ejecutada La alarma no funciona Es muy sencillo Lo abro No tengo que dañar El robo Y después vendo Y le digo ¿Quién te enseñó? Me enseñaba Dice Yo ya le enseñé a tres ¿Cuántos años tenés? Diecisiete Y él me dio Me dio a mí Una clase Sobre su inhibidor Un aparatito de moda Tiene el tamaño De una lapicera Un poco más robusto Más pesado Pero lo puede llevar Acá uno Ninguna nación Se degrada De un día Para otra Hoy que estamos Orando por Argentina Una nación Cambia por un proceso De vida Hay un proceso Degenerativo Ninguna familia Se degrada De un día Para otro Inclusive A veces Hasta viene De pactos Ancestrales La realidad Marca eso Dice la Biblia Las cuales fueron La causa De su ruina El próximo paso Es que Se mezclaron Aprendieron Sirvieron Y el texto dice Fueron la causa De su ruina El próximo paso Es la ruina Es la miseria La tragedia El dolor La destrucción De la vida De las personas Usted ve gente Que trabaja De la mañana A la noche Y no prosperan Viven en ruinas Usted ve gente Que intenta cosas Pero no logra Gente que tiene metas Pero están frustrados Si no mire La América Latina En la que vivimos Le cuento Pastor Juan Que nos visita de África América Latina Somos más de 600 millones De habitantes Es un continente Sumamente rico Usted tira una semilla En gran parte De este continente Y nace Lo que usted tire Tenemos gas Debajo de nuestra tierra Tenemos petróleo Costas marítimas Envidiables Por cualquier sector Del mundo A la Argentina Cuatro climas Usted tiene nieve Tiene las cataratas Tiene la Pampa Pero tiene a la vez La zona de Cuyo Tiene una Mesopotamia Extraordinaria El norte argentino La riqueza del sur Y la ciudad más bonita La Córdoba Sin embargo Fíjese Cómo vivimos América Latina Con indígenas Dando culto A lo equivocado Allí se enojan Los que defienden Los pueblos originarios Yo no tengo ningún problema Con los pueblos originarios Solo digo Que hay manifestaciones De nuestra cultura Que son enemigos De la voluntad de Dios Que hay manifestaciones Que están arraigadas A la tierra Que son enemigas A lo que Dios quiere hacer Y por eso traen retraso Traen improductividad Abraham Quiero que salgas De la maldición De tu tierra Porque hay Esmodismos Que te van a hacer estéril Te van a hacer improductivo Luego vinieron los españoles Y fue peor Tenemos un continente rico Con pueblos pobres Llevamos 500 tantos de años De ser evangelizados Y tu ves que hay ciudades Donde no se puede vivir Que son una tragedia Tu no puedes tener un auto nuevo No puedes usar reloj nuevo No puedes salir a pasear por las calles Tu no puedes disfrutar la vida Tienes que vivir detrás Una reja Una alarma Tener un policía Por cada persona de la ciudad Y tal vez no alcanzaría Es que señores Si no hay una conversión a Dios Nunca habrá un cambio en la nación Es inútil Discúlpeme por favor Yo creo en la macroeconomía Los indicadores La política No entiendo mucho Pero intento escuchar y aprender En los discursos Floreados Venimos de una década Donde han luchado Por los intereses De los que menos tienen Nos han contado Que hemos vivido 12 años Con un gobierno Que ha pugnado Por los que menos tienen Nos han enseñado Del movimiento nacional Y popular Y hemos visto Sus fastuosos actos Pero llegamos a una realidad Donde tenemos un pueblo empobrecido Uno de cada tres argentinos Es pobre La historia Reciente En nuestra Argentina Usted vea los datos De la realidad Porque es inútil Proclamar país nuevo Con gente que no ha cambiado De corazón y de espíritu Dice la Biblia Que derramaron sangre inocente Sacrificaron la sangre inocente Sacrificaron sus hijos Sus hijas A los demonios Terrible Eso es lo que aprendieron Nuestros niños Hoy son pervertidos Por una pretendida Educación Que ridiculiza a Dios Hablaba el pastor Carlos Hacía mención De la TV Súmele la internet Sin entender Que le dan Pactos A sus hijos Le entregan A través de pactos A las tinieblas A lo más precioso Que Dios le dio A la generación Que han engendrado Derramaron sangre inocente El aborto La tierra fue contaminada Con sangre Voy a decir algo Arriesgar una opinión Que la tierra Siga dando fruto Es un milagro Porque la tierra Fue creada Para recibir la lluvia No la sangre Y por eso La tierra está contaminada Por eso hay zonas Geográficas Que se manifiestan Espíritus Muy fuertes Hay zonas Donde dicen Aquí la gente es buena Hay otros lados Donde dicen Aquí la gente es mala Evidentemente Que hay espíritus Territoriales Que se manifiestan Para traer muerte Y destrucción Por eso yo Considero vital Que la iglesia cristiana Hoy este domingo En toda la Argentina Está clamando a Dios Por esta tierra Se contaminaron Con sus obras Y se prostituyeron Con sus hechos Mire la vigencia De la palabra de Dios Hoy Mire los perversos Sexuales hoy Dando consejos Para que los matrimonios Sean felices Homosexuales Lesbianas Que son hoy El paradigma Seguir Que te enseñan A vos Cómo debes Conducirte En la vida Se prostituyeron Contaminaron Sus obras La causa De su ruina Es por eso Es por eso que hoy Es vital Que se levante Gente de fe Gente que en representación De su casa Puede levantar Sus manos Y con una conducta De fe Pueda cortar Años de maldición Generacional Que están establecidos En las familias Quiero que lo reciban En el nombre de Jesús Porque cuando hay un hombre Usted entiende esto Cuando hay un hombre Y una mujer Que le crea a Dios Y que alinea su vida Con la palabra de Dios Años De postergación Y de maldición Generacional Se cortan Quiero que lo recibas En el nombre de Jesús Mire, escuche, escúchelo Levante su mano Y reciba Años Cuando en la historia Genealógica De los Velar De los Rodríguez De los Pérez De los Martín De los Vallejos De los Manly De los Rodríguez De los hermanos Que estamos todos aquí Cuando hay un hombre Y una mujer Que en el árbol genealógico De esa familia Entrega su vida a Cristo Y se define por Dios Y clama por esa familia Es como una luz Encendida En ese árbol genealógico Y años de postergación De miseria Comienzan a secarse Y comienza a llegar Productividad Bendición Porque hay alguien Que le creyó a Dios Yo quiero que usted Se llene de esperanza Por favor Si puede venir Daniel A hoy en el nombre de Jesús Quiero que reciba Esta palabra por la fe Se corta el alcoholismo Se corta la drogadicta Se corta la prostitución Se coberta el chisme La trampa La infidelidad El divorcio Las muertes repentinas Se cortan por el poder De la palabra Toda maldición Se seca En el nombre de Jesucristo Hay maldiciones Hay maldiciones que están Arraigadas a la tierra Y hay que clamar Por un avivamiento Para que Dios Sane la nación Para que Dios Sane la tierra Quiero que lo reciba En el nombre de Jesucristo El Señor Cuando hay un hombre Que le crea a Dios Y levanta el nombre Que es sobre todo nombre Ese nombre Te levanta a ti Hay poder En el nombre de Jesús Recibalo Cuando tú levantas El nombre Que es sobre todo nombre Ese nombre Te levanta a ti Quiero que lo recibas En el nombre de Jesús Y saludes la bendición Que viene de camino Para tu vida Que le creas a Dios Por un milagro Porque una cosa Hermanos queridos Es en vano Proclamar país nuevo Nación nueva Yo creo Adhiero fervientemente Mire Nuestro congreso de jóvenes Se llama Imparables Porque motivamos A nuestros muchachos A ser imparables A que vayan en contra De la corriente Nosotros hablamos De expresiones Como cambio Transformación Creemos en insertarnos En la comunidad Ejercer influencia Creemos en el cambio ¿Cómo no? Somos gente de fe Hablamos de esta película Circunstancialmente Hoy Pero cuantas cosas Meternos en un congreso De este desafío Económicamente Es un desafío gigantesco Logísticamente Humanamente Pero porque creemos En sembrar Una semilla En la joven generación Lo mismo haremos Con las mujeres En agosto Con los hombres Luego con los matrimonios Con las familias Con adolescentes Creemos 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 En el plan En el proyecto Libertad En el curso Contra las adicciones En el programa Libertad Creemos en el trabajo De matrimonios Para toda la vida Creemos Creemos En eso Por eso soñamos Y se está edificando Una escuela Y usted ve que la iglesia Está innovando cosas Generando permanentemente Vida Es una usina de vida Porque creemos Pero Es inútil Proclamar país nuevo Con gente Que no ha cambiado Su corazón Yo le voy a contar algo Miren La joven doctora Termina Su carrera Su especialización Es psiquiatría Saca el promedio Más alto De la Universidad Nacional de Córdoba Creo que en la historia Debe ser Entre el segundo Y tercer promedio Más alto Que registra La Universidad Nacional de Córdoba Le voy a hacer Muy cortita La historia Mientras está Haciendo un trabajo No quiero Demasiados detalles Para no revelar Porque no conviene Pero Mientras está Haciendo la joven Profesional Que sale al mundo Real a buscarse A desarrollarse Con todos los desafíos Que eso implica Tiene la oportunidad De ir haciendo Un trabajo En lo que ella Se ha especializado Pero también Inesperadamente Ingresa al municipio Y pensando Que su profesión Iba a ayudar En el desarrollo Del trabajo De la municipalidad La asignan A un CPC En ese CPC Termina siendo La persona Que revisa Las personas Que hacen El carnet De conductor Usted dice Psiquiatra Promedio de 10 En la universidad Pero termina ahí Necesita el dinero Es circunstancial 6 meses 8 meses 10 meses Un año Año y medio No sé cuánto tiempo Cuando llega Cuando llega allí Con todas las ganas Se crió acá Escuchó la palabra De niña Se casó Llena de valores De principio Con ganas De enfrentar la vida Decir voy a producir Cambio Vamos a ejercer Influencia En la comunidad Vamos a ser buena gente Cuando llega allí Ve que se Se otorgan 20 turnos Para la gente Y a las 10 de la mañana No hay más trabajo Que hacer Entonces ella dice ¿Por qué no atendemos A 60 personas O 80? No, no Aquí atendemos a 20 ¿Por qué? Porque es así Pero y si no tenemos Nada que hacer No, pero aquí Atendemos a 20 Pero yo puedo Casi que le esperan En la puerta Para darle una paliza Porque usted Conoce los argumentos ¿Qué te venías a hacer aquí? ¿No querés cambiar de vivo? ¿Quién sos? ¿Dónde saliste? ¿Mocosa? El joven policía Termina su cursado Sale Vinculado En un área Que lucha Con el narcotráfico Lo destacado Por cierto Lo conozco de niño Tuve el honor De casarlo aquí En la iglesia Va su primer procedimiento Puede que yo Cometa algún error En el desarrollo De los detalles Pero usted Entiende luego Genéricamente Va su primer procedimiento Lo dejan Como consigna allí El lugar Es un almacén Que vende droga Ahí lo dejan allí Con un compañero Cuando quedan Solo los dos El compañero Va a la heladera Del almacén Saca salame Queso Se come dos Rodesia Tres titas Saca gaseosa Vuelve a comer sangue Se llena Los bolsillos De chicle De caramelos El joven policía Le dice Está mal eso No comas eso Comé Comé Pero como vamos a hacer eso Si nos han dejado Acá para cuidar Comé Vuelve Déjemelo decirlo así A la base Donde lo han enviado Lo otoron a su jefe Enteror a Citón Y dice Vos quien sos Superman Que te crees Que soy justiciero Que sea la última vez Esa es la realidad De esos casos Uno que trata Que nosotros No somos pastores de oficina Somos pastores de gente Y uno se nutre De historia de gente Todos los días Y te escucha La realidad Te cuenta Todas esas cosas Pastor Ores Es que la tierra Está contaminada Se necesita gente Que levante su mano Su voz Voy a declarar algo En el nombre de Jesús Levánteme su mano Quiero que lo reciban Te voy a declarar Proféticamente hoy La bendición Y la multiplicación Son inevitables En la gente de fe Reciba La bendición Y la multiplicación Son inevitables En la gente En la gente de fe La promesa es Haré de ti una nación Grande Te bendeciré Luego dice la Biblia Nos bendijo Con toda bendición espiritual Luego dice Somos herederos De bendición Quiero hacer énfasis En este concepto Herederos de bendición Usted lleva un sello Un sello de bendición Sobre su vida Llega un tiempo Para que cambie Esa carita que tiene Y ponga una carita De fe De ánimo Y por favor Con alegría Reciba esta palabra Usted es heredero De bendición En el nombre De bendición Quiero que lo reciba Por la fe En el nombre De Jesús Nombre que es Sobre todo nombre En mi nombre Echarán fuera demonios En mi nombre Pondrán las manos Todo lo que necesitas Pídalo en mi nombre En mi nombre Para que el Padre Sea glorificado En mi nombre Cuando tú engrandeces El nombre Que es sobre todo nombre El nombre te engrandece A ti Recíbelo En el nombre De Jesucristo El Señor Dice Engrandeceré Tu nombre Para el evangélico Promedio Hay problemas Con esa expresión Dice Engrandeceré Tu nombre Soberbio No, no, escuche No es que Dios Te haría famoso Porque hay famosos Que viven atados A las drogas A los vicios Se suicidan Te engrandeceré Tu nombre A ti La gente Te conocerá Porque eres Una persona bendita Porque la luz De Dios Estará sobre tu vida La bendición De Dios Estará sobre tu vida Usted lo va a entender Mejor así Caen mil de un lado Diez mil de otro lado Pero a ti no te llega Porque yo estoy contigo Pelearán contra ti Y no te vencerán Porque yo estoy contigo Vendrán Por mil lugares Contra tu vida Pero yo seré Un escudo Alrededor de ti Tú eres Escudo Alrededor de mí El que levanta Mi cabeza Si va a aplaudir A aplaudir Con gusto Con ganas Engrandeceré Tu nombre Dios te transforma La vida Por engrandecer El nombre de Dios Él te engrandece A ti En el nombre Del Señor Y dice Serás bendición Engrandeceré Tu nombre Y serás bendición Diga conmigo Bendición A la cuenta de tres Dígame su nombre Por favor Uno, dos, tres Su nombre El nombre que usted usa Habitualmente Uno, dos, tres Sergio Sergio Le voy a pedir que Por favor Mencione su nombre Y apellido Ya que me ayuda A la cuenta de tres Uno, dos, tres Sergio Velar Le voy a pedir Que después de su primer nombre Coloque la palabra de bendición Y luego su apellido Ese es el nombre Bajo la óptica de Dios Uno, dos, tres Sergio Bendición Velar Terás bendición Tu nombre será bendición Tu nombre será bendición Tu nombre será bendición Tu nombre será bendición A ver Pero Pastor Vamos al mundo real Estamos acá en Córdoba Los zapatos llenos de polvo Con situaciones de la vida Cuando tú abres un grupo de crecimiento Te transformas en un impartidor de bendición Cuando tú sirves a la gente Eres un impartidor de bendición Cuando tú compartes el amor de Dios con otro Eres un impartidor de bendición Por favor recibalo Usted lleva un ADN de bendición dentro suyo Usted es hijo Y como tal tiene el carácter del padre Usted lleva el ADN del cielo Está sobre usted Usted le ha revelado eso Bendito sea Dios Que Dios rompa las estructuras pensantes Salí de tu tierra De tu parentela De la maldición de tu casa Donde hay esterilidad Habrán Una tierra vinculada al ocultismo Usted por favor tiene que predisponerse Yo respeto su edad Su trayectoria Sus logros Si quiere respeto su tarjeta de crédito Su chequera Está todo bien con eso Es más Hasta sus logros espirituales También le doy honor Y lo respeto a usted Pero quiero decirle Hay modismo Hay ataduras Que le llevan a la esterilidad A la improductividad E independientemente de la edad biológica Que usted tiene Quiero pedirle hoy que rompa con todo eso Porque hay un destino de gloria para usted Los mejores años aún no los hemos vivido Los mejores años vienen de camino Para un hombre que tiene conciencia Un hombre y una mujer Que lleva la genética de Dios en su vida Y sabe que todo lo que toca Lo que pise Es bendecido Porque Dios está con él Serás bendición Serás bendición Serás bendición Yo bendeciré a los que te bendijeren Y maldeciré a los que te maldijeren Usted está cubierto por la sangre de Cristo Usted es indestructible con Dios Usted es imparable con Dios Usted no tiene ninguna oportunidad De perder en la vida con Dios Usted con Dios siempre gana Porque con Dios nunca se pierde Con Dios siempre se gana Aplauda al Dios de la gloria Creare al Señor por un milagro Bendeciré a los que te bendijeren Por favor No sé si podría venir Pablo Y los muchachos que cantan Su esposa Claudia Diga conmigo bendeciré Bendeciré ¿Cuántos creen que Córdoba Necesita la bendición de Dios? ¿Cuántos creen que la Argentina Va puleada? Tan golpeada Porque mire que nos han pasado cosas Y mire Y todavía sigue produciendo la tierra Con el que estuvo Con el que viene Con el otro Con el de allá Con el de acá Y con Porque Cuando usted ve A un caballero En las penumbras de una noche Arrojando dinero en un bolso Para adentro de un convento Usted dice Estamos un poco mal Pero Yo no pierdo la capacidad De sorpresa Lo que más me sorprende Es que Al otro día El funcionario Que pudiera presentar Un staff De abogados Impresionante Presenta como su defensa A la abogada Jot Y usted dice Ahora sí que estamos mal En serio Y la abogada Del funcionario Termina siendo Bailarina En el programa Y usted dice Algo está mal Esto es la impunidad A la máxima expresión Se prostituyeron Hay algo que está mal Yo sé que algunas frases Nos comprometen Pero yo entiendo Que usted Viene a buscar Porque hoy estamos orando Por nuestra tierra Por nuestro país Bendeciré a los que te bendijeran Levanten su mano al cielo No tengan miedo De defender sus convicciones Como cristianos Perdóneme No arrugues Dios va a pelear por usted Yo no lo que te sea El último valiente del mundo No, no, no Entiéndalo por favor Digo que tenga convicciones Dios le va a honrar Dios le va a bendecir No se callen De este sistema impiadoso Comparte el amor de Dios Con los otros ¿Cuántos creen Que Córdoba necesita Un bautismo de amor De bendición? Por favor Yo le ¿Me das tu mano? Mire, yo creo que Esta es una práctica correcta Usted encuentra A una persona ¿Cómo es tu nombre? Joseph Joseph ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte amigo ¿Cómo estás? No sé Supongo que él es Su compañero de trabajo Y el compañero de trabajo Le cuenta que La madre Está circunstancialmente Internada Entonces usted le dice ¿Me permitirías Hacer una oración por vos Para que Dios te bendiga? ¿Me permitirías Orar por tu madre? Y no hace falta Que usted le ponga La mano Y dice ¡Carrar! ¡Carrar! Tranquilo Estoy No digo que sea tu mamá Estoy actuando, ¿no? Si es que soy actor Señor Señor bendice La mamá de Joseph Para que se sane Para que esté bendecida Que a mi amigo No le falta la fe Ayudalo Dios A que salga adelante El vecino que está preocupado Porque le dañaron Y han perjudicado Por lo que le pasa Ayudalo Dios Para que recupere Lo que ha perdido Bendecilo Señor Y soltar Palabra de bendición Donde vayamos Levánteme su mano Al cielo Yo quiero declararte Dios va a respaldar eso Salga con esa consigna No salir el pastor No salir el pastor furioso De la noche Y ahora no Tranquilo Lleve palabra de bendición Donde vaya Dios va a respaldar Lo que pise La planta de sus pies Será bendito Sea porque Cita con la vida Se destaque Por ser portadoras De bendición Mire La mejor manera De representar A Cita con la vida No es representar A Cita con la vida Es representar a Dios Vaya y lleve bendición De Dios Donde quiera que esté Que usted lleva En la genética de Dios Está en usted Créalo Recíbalo Se pone de pie conmigo Por favor Dice yo Maldeciré A los que te maldijeren ¿Cuántos sufren Presiones aquí De gente mala Que desea Que a usted le vaya mal? Bueno Algunos Y los otros Tienen problemas Con la mentira ¿Cuántos saben Que hay gente Que envidia tu progreso? Míreme Míreme Yo estoy Yo sé que hay gente Que preferiría Que hoy estas puertas Estuvieran cerradas acá Perfectamente lo sé Pero voy a declararte algo Quiero que lo reciba Deje de pelear Entusiámese un poquito Por favor Deje de pelear Con la gente Que no entiende La visión Que Dios tiene para usted Ni el propósito Que Dios tiene para usted Por favor Deje de pelear Con eso Y por favor Deje de dar explicaciones A los burladores Y a los maldecidores De turno Que están llenos Por todos lados Deje de dar explicaciones A los maldecidores Y a los burladores Por amor de Dios Y por favor Deje de llorar Y angustiarse Por las piedras Que le tiran Cada vez que le tiran Una piedra Tómela por favor La colozca Debajo de sus pies Y hace una plataforma Y los mira de más arriba La próxima piedra La vuelve Y la pone abajo Y lo mira más arriba Y a todos los tirapiedras Que andan por ahí Dice Tire Y usted la va poniendo arriba Y le va sacando ventaja Después la tendría Es un esfuerzo Para llegar a usted Y usted lo mira así Hola Hola No te escucho Estoy arriba No te escucho Estoy tan alto No te veo Perdón No te veo No te veo No te escucho Hola No te veo Perdón No te veo Perdón Y reciba esto Para irnos a casa Cuide su corazón Porque Dios Le lleva a otro nivel Recibalo en el nombre de Jesús Anote esta fecha Recuerde este día Dios te lleva a otro nivel Usted está para grandes cosas Salga de la mugre de este mundo Sal de tu tierra De la maldición De tu pared entera Yo soy pro familia Amo familia No me va a la intervención Usted entiende Mi mente Creo Honro familia Lo que estoy intentando Predicar hoy Que rompa Con la maldición De la tierra Es que los Pérez Somos así Los Rodríguez Somos así Es que yo muero Con las botas puestas No se muera Cámbiese las botas Siga adelante Cambia lo que tiene que cambiar A mí no me van a decir Lo que yo tengo que hacer Y que si hay cosas Que tenés que aprender No ve que te queda mal La forma que tenés Yo rompo la cabeza ¿A quién le va a romper la cabeza? ¿Va a haber uno más grande ¿Va a romper la cabeza? Oiga reciba la bendición De Dios hoy Yo quiero declarar bendición Sobre Argentina Pedir a Dios Que Dios tenga misericordia En nuestra tierra De nuestra patria Que el Señor Tenga misericordia De esta nación De los que De los que han ligado Esta tierra A la maldición A la corrupción A la inmoralidad De la cual nosotros Tenemos responsabilidad también No digo que usted Lo haya hecho Pero a veces El silencio Otorga Inmunidad A aquellos Que nos maldicen Por eso Quiero bendecir Argentina Quiero orar Por nuestra tierra Lo hemos orado Hemos levantado La bandera En nuestro país Bendecimos Argentina Pedimos a Dios Que se detengan Las lluvias Que hacen daño En algunas partes En el nombre De Jesucristo Que Dios sane El sur El norte El este Señor Ten misericordia En nuestra tierra Ten misericordia En nuestra tierra Ten misericordia En nuestra tierra Levanta nuestra ciudad Levanta nuestro país En el nombre De Jesucristo El Señor Levanta nuestra tierra Oro que Dios Bendiga tu casa Que se detenga La maldad Sobre los tuyos Que Dios Bendiga tus hijos Y que Dios Bendiga a los hijos De tus hijos Seas bendito En el nombre De Jesucristo Oiga Estamos persuadidos Que somos agentes De bendición Créalo Haré de ti En ti serán benditas De las naciones De la tierra Yo lo creo En el nombre Es por eso Que hoy tenemos Un caballero Un honorable pastor Que nos visita De África Porque estamos Persuadidos Que somos bendición A las naciones De la tierra Y usted dirá Pastor no andarán Usted por un poco Volado ya Con tanta cosa Oiga Estamos persuadidos Que llevamos La genética De Dios Dentro nuestro Con nuestro compromiso Con nuestra ciudad Nuestro compromiso Con la familia Nuestro compromiso Con nuestra tierra Pero hasta Hasta lo último De la tierra Le hemos creído A Dios En el nombre De Jesucristo El Señor Por eso saludamos Los días De explosión Misionera Que vienen Sobrecita Con la vida Creemos Que una puerta Grande Dios va a abrir Creemos Que un milagro Viene de camino Oiga Que se activen Usted Todos los sueños Que usted lleva Dentro suyo Y rompa Hoy Rompa Con la maldición Que lo detiene Que lo posterga Usted es un líder Para su comunidad Usted tiene Una palabra De Dios Dentro suyo Que predicar Usted tiene Un mensaje Que compartir Usted tiene Ideas Dentro suyo Hay proyectos Dentro de usted Hay cosas Que Dios Le ha revelado Rompa Con la maldición Del temor Rompa Con la maldición De la autosuficiencia Y dígale Señor Si me necesitas Aquí estoy Yo te creo Por un milagro Creo Dios Que estas manos Se llenan Con la bendición Del cielo Hoy tomo Hoy tomo un compromiso De servirte Y honrarte Dios Lo recibo Por la fe En el nombre De Jesucristo El Rey De Gloria Váyase esta noche Siendo de bendición A Córdoba Bendiga a su gente Suelte palabra De bendición No se sume No se sume A los Valdadores A los Maldesidores Hable la palabra De fe Y le declaro Que Dios Le va a honrar Dios Le va a bendecir Y declaramos Que Córdoba 2017 Será una Explosión De gloria Que la visitación Más gloriosa Del Espíritu Santo Ocurrirá Jueves Viernes Sábado Y domingo E impactaremos A una generación En el nombre De Jesucristo Porque Dios Está de nuestro lado Y a Él Le damos El honor La gloria La honra La alabanza Y la gratitud Hermanos Seas bendecido Por el poder De la palabra Hoy En el nombre De Jesús En el nombre